Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Serron Droner En el vídeo de hoy tenemos una nueva actualización de la DJI Fly La 1.11.0 Vale, anteriormente teníamos la 1.10.0 Que por si no habéis visto la actualización Tenéis el vídeo de cómo se instala la anterior actualización Por si no visteis lo que tenía Pues ahí tenéis el vídeo, está apareciendo ahora mismo Cómo se instala esa actualización, vale Y luego también tendréis en la descripción Tenéis la prueba de vuelo que se hizo con esa actualización Pues bueno, hoy traemos la 1.11.0 Que lo que hace es, agrega soporte para el DJI RC2, vale Y el RC2 Pro Agrega soporte para el RCN2 y para el RC2 Ahora sí, lo he dicho bien, vale No el RC Pro Y aparte de eso, mejora y optimiza la aplicación Como siempre Y otra novedad Y es que podemos agregar marcos en el propio editor Para las fotos, vale Podemos añadir marcos en la propia aplicación de DJI Fly, vale O sea que cuando vayamos a editar una foto Podemos ponerle un marco en esa propia aplicación Así que bueno, vamos a instalarlo Ya veremos que Probaremos a ver los marcos, vale Con uno de los vídeos que tenga yo Ya veremos a ver cómo se ponen los marcos Y dicho esto, vamos a instalar la aplicación Así que bueno, vamos a el drone Pues bueno, ya estamos aquí en la DJI Fly, vale Y ahora, como siempre, lo que tenemos que ir es a perfil Le damos a perfil Si no os aparece el mensajito, vale En cuanto entréis a la DJI Fly A mí sí que me ha aparecido antes Pero lo he rechazado, vale Si os aparece, le dais directamente a actualizar Y si no os aparece, le dais a perfil Configuración Acerca de Como veis, ahora tenemos 1.10.6, vale Que antes me he equivocado Y le damos a Acerca de Y ahí tenemos 1.11.0 En rojo, veis Buscar actualizaciones Que nos da el soporte para el DJI Air 3 Compatible con el DJI RC número 2 AN RC2 Remote Controller Y le podemos poner marcos a las fotos Usando el editor de esto, vale Y aquí nos pone Mini 2 Mini 2, Mini 2S, Mini 3 Pro, Mini 3 Air 2, Air 2S, Air 3, Mavic 3, Mavic 3, Mavic 3 Classic, DJI Mavic 3 Pro Y ha mejorado problemas y optimizado la calidad de la aplicación Así que bueno, le damos a actualizar Así que bueno, esto lo vamos a poner en cámara rápida, vale Así que vamos Allá Cámara rápida En 3, 2, 1 Vamos Muy bien, pues Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, vale Aquí vamos a ir a ajustes Ok A ver si soy consciente Consciente Ok Y actualizamos Instalando Actualización Tenemos instalada Se nos supone que la tenemos instalada Vamos a ir a perfil Configuración Acerca de Vamos a cerrar la aplicación Ahí Ahora sí Se nos había mareado un poquito el móvil Abrir Y como siempre Como si fuera nueva Volvís Instalaremos desde el principio Instalando recursos 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 iniciados Iniciando DJI Fly Y como ya tenemos el drone conectado Pues Si tenemos batería baja de control remoto Pero bueno Vale A ver Vamos a ver si aquí ha cambiado algo Vale Simplemente por mirar Como hago siempre A ver Foto No cambia nada Vale V V Temporizador Nada No cambia nada Video Tampoco Quick shots Tenemos los mismos de siempre Panorámica También Eso se prueba en vuelo Pero siempre solemos tener lo mismo Altitud no cambia Altitud máxima tampoco Distancia Por ver si ha cambiado menús Información Nada Tampoco Comenzada de seguridad Mismo que teníamos Control No cambia nada No podemos hacer nada nuevo Mueve las palancas Ya lo teníamos Vale En cámara En cámara En cámara Histograma Alerta de sobreexposición Ya lo teníamos todo También Transmisión Si hay alguna plataforma nueva Nada Frecuente Nada Información Tampoco tenemos Nada nuevo Bueno Pues aquí no tenemos nada nuevo Vale Esto es lo mismo de siempre No cambia nada Los mapas Nada Siempre lo mismo Vale Y Lo que se supone que ha cambiado Vamos a ir Para confirmar Que sí que tenemos Aplicación nueva Ahí veis Buscar actualizaciones TJFly Está actualizada Vale Vamos a mirar Un momento aquí Vamos a ir a confirmar Que lo tenemos Instalado Firewall de la aeronave Como veis Está todo Está actualizado Control remoto Está actualizado Y lo que quiero ver es Ahí está Versión de la aplicación 1.11.0 Ahí lo tenemos Vale Y ahora Bueno pues Ahora ya Desconectado el propio drone Vale Porque esto Es externo De los menús del drone Una vez hemos comprobado Que en el En el propio drone Simplemente Pues Han optimizado La aplicación Para que vaya mejor Que ya Que ya veremos La Como funciona el drone Vale De todas formas Tenéis también Está apareciendo Ahora mismo La tarjeta De Como ha ido La actualización Anterior Vale La prueba La prueba Así que bueno Ya le haremos También la prueba De vuelo En vídeos Siguientes Vale Como le estamos Haciendo a todas Las DJI Fly Así que bueno Ahora vamos A ir a la galería Esperamos a que cargue Carga por favor Muy bien Tenemos ya Aquí La foto Y ahora vamos A ir Como veis Una vez entramos En la foto Tenemos aquí abajo Lo de Descargar Vale Darle un me gusta Este Lo tenemos Tirarlo a la basura Y aquí abajo Como novedad Abajo A mi derecha En la esquina inferior Tenemos los marcos Así que le vamos A dar los marcos Y esto es lo que Nos trae de nuevo Vale Lo que nos trae De nuevo Es esto Falta de información De la cámara ¿Veis? Vamos a ponerle Este y este Y aquí no se Por que me dice Falta de información De la cámara Pero como veis Ya podemos poner Un marco De DJI Mini 2 Con todas las fotos Y de DJI Mini 2 Vale Con diferentes letras Esta es la novedad Que nos trae En blanco Muy bonito Que la verdad Es que queda chulo Y en transparente Pero que salga El DJI Mini 2 Con que drone Se ha hecho En la propia foto Y bueno Pues estas son Las novedades Que nos trae Esta DJI Fly Vale Y ahora si Espero que os haya gustado Este video Dadle like Suscribiros Y nos vemos En otra ocasión Hasta otra Adios Y nos vemos Gracias por ver el video